¡Vámonos, viernes! ¡Vámonos, viernes! ¡Vámonos, viernes! La hermandad del descendimiento por la carrera oficial de Córdoba Esa imagen del misterio de Jesús descendido de la cruz por los santos varones En presencia de la Virgen San Juan y María Magdalena Acompañada de la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús del Caído Y metros más tarde, metros después, va a pasar la dolorosa Bajo Palio Nuestra Señora del Buen Fin Acompañada de la banda de la Señora de la Fuensanta Y la banda Maestro Enrique Galán Derrota, de Cádiz Primera hermandad que salió en torno a las 8 y 20 de la tarde, retrasando su salida Pero que finalmente está podiendo tener una feliz estación de penitencia en este Viernes Santo ¡Gracias! 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 José Manuel, lo veníamos comentando y tú los has tenido muy cerquita. ¿Qué nivel estás cogiendo o ha cogido la banda de Caidu y Fuensanta? Tremendo, tremendo. En su décimo aniversario, vamos, es una banda que ha tenido una progresión enorme. Y qué buen repertorio, siendo ellos a lo mejor de otros gustos personales, pero qué buen repertorio de clásicos tienen cuando quieren y cómo lo tocan. Sí, no, no. Por ejemplo, cuando vienen con nosotros no hay más remedio, ¿no? Es un repertorio clásico 100%, y realmente que es que es estupendo. Tienen una potencia musical muy grande y una calidad grandísima. Hemos disfrutado de ese par de marchas. Habrán visto los tres espectadores que, en general, los pasos se ponen desde la puerta del puente y llegan prácticamente al Palacio del Congreso sin parar, debido, básicamente, a lo que comenté anteriormente, a las dificultades de la calle, que la verdad es que hace que el esfuerzo del costarero se multiplique, con lo cual se alivia lo más posible alargando esta chicota primera en carrera oficial, que hace que hemos visto que prácticamente llegan al Palacio del Congreso, incluso a la altura del restaurante bandolero, la mayoría de los pasos de una sola chicota, que es bastante largo, pero bueno, también se alivia un poco el difícil transitar por estas dos calles que hemos comentado anteriormente. Pues, mientras tanto, vemos cómo la cruz de guía de esta Hermandad del Descendimiento entra ya en el Patio de los Naranjos por esa bellísima Puerta del Perdón. Ya están con nosotros, ya están en el terreno sagrado de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. ¡Gracias! 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 Y viendo las imágenes de estos nazarenos podríamos ver una serie de detalles del cortejo. Por ejemplo, la ubicación de las bocinas inmediatas a la cruz de guía, anunciando el inicio de la cofradía. Esto es una forma de situarlas y es frecuente. También hay otra forma de situarlas, también relativamente frecuente, que es la contraria, es bastante pegadas a los pasos. Vosotros en Misericordia las lleváis delante, ¿verdad? No, antiguamente era la apertura del cortejo, y era espectacular, era una apertura de cortejo, pero hace unos años una pequeña remodelación que se hizo de todo lo que es la estructura del cortejo. Sí que hay unas bocinas que van de cabeza, pero en la gran mayoría ya van delante de los pasos, delante de las presidencias. Pues mientras tanto ha llegado hasta nosotros Nuestra Señora del Buen Fin, esa bellísima, dolorosa de Manuel Hernández León, que es la madre de los hermanos del descendimiento. Que acaba de arriar justo en esa entrada de carrera oficial, también con una banda que conoces bien. Sí, coincidimos en banda, la banda de Nuestra Señora de la Esperanza, otra banda maravillosa, que también, vamos, es una delicia escucharla. Hemos tenido además la suerte de llevar con ellos también ya en este año, no en esta ocasión son 11 años, fue el año pasado cuando hicimos el décimo aniversario con la banda de la Esperanza, la banda de la Misericordia, pero este año ya llevamos 11 años con ella y la verdad que muy bien, que muy bien. Es curioso cómo saben adaptarse y pues del corte de vuestra cofradía con marchas muy solemnes, muy serias, de gran calidad por supuesto, pero de un corte más fúnebre a la alegría de este paso de Palio del Buen Fin o al suyo de la Esperanza. Es verdad, parece que no es la misma banda. Estaba oyendo una banda y la ves con nosotros, pero sí, sí, ellos se adaptan perfectamente a la calidad de los músicos, de los componentes los que hacen eso, esa facilidad de estar viendo hoy aquí con Nuestra Señora del Buen Fin y sin embargo con Nuestra Señora de las Lágrimas y su desamparo, parece una banda completamente diferente, con un tipo de marcha pues completamente fúnebre y diferente, pero bueno, de igual calidad y de igual belleza sonora. También comentaría que con respecto a la banda de la Fun Santa, como bien sabéis que... Ah, perdona, a todo esto, que no, que se me había olvidado que este año no traen estos a la banda de la Esperanza, que traen una banda extraordinaria también. Es verdad, hemos hablado y es verdad que es la banda de Rota, ¿no? Es lo que tiene, hablamos de corrido y se nos va el salto al cielo. Y hace poco acabábamos de comentar con otros compañeros precisamente que se trataba también de una gran banda y nos hemos dejado ir y hemos dado por supuesto que volví a hacer la Es verdad, es cierto, como no lo hemos visto, pero bueno, igual. Pues mil disculpas a nuestros telespectadores, efectivamente es la banda Maestro Enrique Galán, de Rota. La alabanza de la banda de la Esperanza, esa sí se la mantenemos. Sí, sí, esa la mantenemos igual. Gracias. 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 Y una vez concluidas las labores en el paso de misterio, es intención de la cofradía este paso de palio que vemos, al que ya nos habíamos acostumbrado en ese color rojo y los bordados de aplicación, sustituirlo, sustituirlo por otro de más calidad, pero manteniendo siempre su impronta. Gracias. Y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo, Fermín, es importante mantener la impronta de una cofradía. Es importantísimo, sobre todo, cuando está probada, aquilatá, y está aceptada, está aceptada. Ese palio, pues, es una preciosidad de palio. Se va a bordar en oro fino, se ha modificado levemente el diseño por el mismo autor, el Ricardo, que lo diseñó en origen. Y entonces, pues, en el futuro veremos el mismo palio del buen fin, pero lo mismo que el paso de verseñón, muy mejora. Pero no vamos a perder esa impronta, que está tan bonita, tan hermosa, y que no hay por qué cambiar. Evidentemente, es un paso airoso, es un paso alegre, porque, bueno, estamos ya a horas de la resurrección, tampoco estamos lejos. Y, además, venimos del campo de la verdad. Entonces, todo es un conglomerado de circunstancias y de hechos que hacen que, bueno, que la cofradía, con un criterio inmejorable, pues, haya decidido que eso mismo, pues, se haga, pero ya inmejorable. Bordado, tejido, tejido a la aguja con oro fino. Bordado, tejido, 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 tejido. Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir llevando a la madre de Dios a Córdoba. ¡Suscríbete. 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 Corazón, así nomás como veníamos, rimando la virgen nomás, y fuertes para rimar. Todos por igual, valientes. ¡Fuerte! ¡Venga de frente! ¡Fuerte! 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 La derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la. Gabri, un poquito, Gabri. Venga, Gabri, bueno, hijo. Están esperando, Gabri. Vámonos, mi gente buena. Siempre ganándole un poquito, hijo. Quítala, quítala. Aguántamelo, aguántamelo ahí. Aguántalo, aguántalo. Aguántalo, aguántalo. Sí, vámonos. La derecha, sí, ¿no? Sí, igual. ¡Vámonos, Julio, vámonos! ¡Vámonos! 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 Y con esas imágenes que estábamos viendo de Nuestra Señora del Buen Fin, pasamos ahora en directo a la carrera oficial de Córdoba con la imagen de ese Santísimo Cristo del Descendimiento que está procesionando por dentro del Patio de los Naranjos, a punto de entrar en la Mezquita Catedral de Córdoba. Estamos en directo en Onda Mezquita, 10 y 18 de la noche. Y ahí está, enfilando esa cuadrilla de costaleros, los últimos metros antes de entrar a la Mezquita Catedral de Córdoba. Esos cuadrillas de costaleros, bajo las órdenes de David Arce, y acompañados un año más por su banda de cornetas y tambores, perdón, de Nuestro Padre Jesús del Caído y Nuestra Señora de la Fuensanta. Estamos viendo cómo están parando ahora mismo, en estos precisos instantes, el paso de misterio para tomar un respiro antes de enfilar esos metros, para pasar con los últimos metros. Y aquí estamos viendo esos detalles del paso de María Magdalena y la fila de Nazareno, que componen esta Hermandad del Descendimiento. Vamos a pasar con nuestros compañeros del Cabildo. Señor, has bajado hasta la oscuridad de la muerte, pero tu cuerpo has recibido por manos piadosas y envuelto en una sábana limpia. La fe no ha muerto del todo. El sol no se ha puesto totalmente. ¿Cuántas veces parece que estás durmiendo? Qué fácil es que nosotros nos alejemos y nos digamos a nosotros mismos, Dios ha muerto. Haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos que tú estás siempre presente. No dejes solos cuando nos aceche el desánimo. Y ayúdanos a no dejarte solo. Danos una fidelidad que resista en el extravío y un amor que te acoja en el momento de tu necesidad más extrema, como tu madre que te arropa de nuevo en el seno. Ayúdanos. Ayúdanos a los más pobres y a los más ricos, a los sencillos y a los sabios, para poder ver por encima de los miedos y prejuicios. Ayúdanos a ofrecerte nuestros talentos, nuestro corazón y nuestro tiempo, preparando así el jardín en el cual puede tener lugar la resurrección. Celebrando los misterios de nuestra redención, oremos ahora en manos del Descendimiento a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero de su misericordia, para que el Santísimo Cristo del Descendimiento, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Santísimo Cristo del Descendimiento, que murió en la cruz para redimirnos y ahora yace muerto en los brazos de María, se apiade de toda la familia humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Santísimo Cristo del Descendimiento, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado y ahora es bajado de la cruz, tenga compasión de los que a causa de sus culpas, viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos especialmente por los hermanos de la Hermandad del Descendimiento. ¡Gracias! 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 Y finalmente no pudo realizar su estación de penitencia, lo que provocó los vecinos del barrio y todos los devotos cordobeses que se han acercado a verla, a esta parroquia de Santiago Apostol, con muchísima tristeza, muchísima pena, porque el no procesionar, el no realizar estación de penitencia es siempre un duro trámite, que cada año va rotando y le va tocando a una de las diferentes hermandades de Córdoba o en un día diferente. Este viernes santo, triste, para los más de 300 hermanos de la hermandad de la soledad, que cuenta con aproximadamente unos 115 nazarenos, y un solo paso, el de la María Santísima en su soledad, obra de Luis Álvarez Duarte, del año 75, cuyo capataz, Enrique Garrido, tiene a su orden, bajo su mando, a una cuadrilla de costareros de 35 miembros. La costadilla que esperaba este año con mucho entusiasmo, puesto que iba a mostrar el estreno de los respiraderos, del paso de María Santísima de la Soledad, en el paso de la Dolorosa, de la Hermandad, que también cambiaba el color terciopelo de esos respiraderos, pasando a ser marrón oscuro. Conforme al color de la cofradía, el color corporativo de esta hermandad franciscana. Ahí estamos viendo ya a María Santísima en su soledad, cuando la hermandad ha creído conveniente abrir sus puertas, para que la pudieran ver todos los cordobeses. Muchísimo respeto, muchísimo silencio en esta hermandad, en esta parroquia de Santiago, y cara de frustración, de dolor, de... ...de tristeza entre sus hermanos Nazareno. El de la Cielo 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 de la Cielo. Así que te daré más, ¿no? Te daré más espacio, ¿no? Esos detalles de la sábana con la cruz del paso de la dolorosa de María Santísima en su soledad. De la cofradía a la que rinde nombre, que sobre las siete y cuarto de la tarde de este Viernes Santo ha tenido que tomar en contra de su voluntad, por supuesto, la decisión de no salir a realizar la gestión de penitencia por las condiciones climatológicas, por esas nubes que han amenazado durante toda la tarde. No así a lo largo de la mañana, pero sí por la tarde, la capital cordobesa que ha impedido que tanto la soledad, como los dolores, como la expiración, no hayan tomado partido y no hayan realizado esta acción de penitencia. Gracias. 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 De seguida volvemos con esta carrera oficial del descendimiento, más otras cofradías y otras hermandades de este viernes santo de Córdoba. ¡Dime! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!